Otro golpe el destino, descargo sin piedad Y aunque estás mal herido, no te das por vencido Porque sabes luchar Levanta San Salvador, o agachas la cabeza Esconde tu tristeza y guarda tu dolor Levanta San Salvador, demuestra tu nobleza Trabaja con firmeza y lucha con valor Hoy mi pueblo está herido, pero no se ha rendido Y lucha con amor, levanta San Salvador